Porque a mí con mi mamá sí que no. La persona que se atreva, que se atreva a hacerle algo. Yo le metí cuatro que cosas. ¡Te lo dije! Ay, hermano, tú estás muerto. Pero bueno, dime, mami, ¿quién es el hombre afortunado? Ay, debe ser un abogado. ¿Qué te diga? ¿Quién es? Ay, pues seguro dime su nombre. ¿Lari? ¿Quién es Lari? ¿Está con mi chupi madre? ¿Quién es Lari? ¿Se pretende estar? ¡No! ¡Bono! ¡Ay, mi chupi madre! ¡Dios mío, mi chupi madre! ¡Ay, quiero encontrar el Lari! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará? Baby, I don't need dollar bills to afortunar. ¿Qué diablos haces tú aquí? Dios mío, señor, ¿qué yo voy a hacer con esta gente? Mano, ¿a qué esos fueron los men que trajeron esto para acá? ¿Cuándo ellos van a entender que ellos aquí son clientes, que ellos aquí no mandan, que me tienen que pedir permiso a mí para hacer las cosas, mano? Esto no puede estar aquí. Mira, yo lo voy a sacar. ¡Mano! ¡Mano! ¡Dios mío! ¡No mueve! Vení, vení. Vos se llamás Betty, mi amor. ¿Perdón? Vos sos Betty. Y si no me llamo Betty, me cambio el nombre ahora mismo. ¿Quién es usted? El doctor. ¿Doctor? Gregorio. Sí, señora. Ay, doctor. Casualmente tengo un clas de dolor en el cuerpo ahora mismo. No, 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 yo soy doctor de la cabeza, no, de la otra cabeza, yo soy psicólogo. ¡Ay, psicólogo! Sí, sí, sí. ¡Qué cool! ¿Y qué usted vino a hacer aquí? Bueno, vieron que había más de un loco por acá. ¿Oh? Sí, es verdad, en Puerto Rico. ¿Usted cree? No sé. Ay, Dios mío, doctor. Venga, siéntese ahí y echa por el dolor acá. Doctor, pues, bueno, pues nada, ya que usted está aquí, pues voy a aprovecharle y hacemos una consulta. Mire. Suéltela. Yo tengo una amiga. Ajá, lejana. Lejana, no tan lejana, es cercana. Ajá. La conocí a Yellen, ¿verdad? Anyway, esta amiga tiene problemas con los hombres. Todo el tiempo, mano, pero eso es una mala suerte. Ajá. Horrible, mano, se le pegan los hombres malos, los hombres casados. O sea, ¿qué usted recomienda que yo le pueda dar como consejo? A mi amiga. ¿Esa mujer es joven? ¿Joven? Sí, sí, sí. Esa mujer es joven, esa mujer está buena, esa mujer es guapa. Es interesante, está rica, tiene un estilo brutal. O sea, es una puertorriqueña grandota, bonita, un caballo, un caballo. ¡Santamente! ¡Esa es! Bueno, y por casualidad se llama Betty. Beto Azabel, esa mujer, así me decían anoche. Ajá. Oiga, ¿y qué usted vino a hacer por aquí? Pues Larry me dijo, vení, vos estabas peleando con ese diván. ¿El diván? Sí, 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 le molesta. El diván no importa, trae una cama, lo que usted quiera, lo puede poner aquí. Es más, yo voy a decorar esta baja en torno a este diván. No, 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 pero si quieres se lo saco. ¡No me lo saques, déjelo aquí! Ok, 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 ok. ¡No! ¡No! ¡Déjelo aquí! Me gusta ir. Ok, ok, ok. Me gusta, me gusta. Mira, Betty, dame algo que estoy seco, porque estuve seis horas metido en el baño, porque en un baño, porque es que esta jeva, estaba en casa de la jeva y llegó el marido. Ajá. Muchachos, tuve que esconderme dentro de la bañera y el problema fue que el marido le dio por usar el baño, por poco me muero, hermano. ¡No jodas! ¡Sí! De verdad, de verdad, por poco me muero. Pero venga acá, venga acá, te ibas a morir por el calor. No, no, porque el tipo se centró en el trono y yo creo que el tipo estaba muerto por dentro, hermano. No, 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 yo, o el tipo estaba muerto por dentro o se comió un caldero de la bichuela blanca con patita de cerdo, porque lo que tenía adentro eso era un pozo muro. Y yo, tú sabes, bueno, yo decía, yo voy a salir porque yo prefiero pelear con el tipo que olerme esto. Y yo comí eso hoy, hoy comí eso. Hoy comió usted. Sí, sí. Ay, mi agua, no sé si, ¿dónde usted vive? Porque mira, te voy a decir una cosa, y yo rezando porque el tipo no prendiera un tóctoro, porque de la explosión iba a llegar yo a culebra, hermano. Mano, este, Sabi, tú cada vez que me cuentas cosas a mí, yo de verdad que, hermano, tú no cambias, hermano, tú es chillería, tú no aprendes. Pero es que yo tengo que aprender de qué. Si lo que hago es enseñar. Una mujer casada, desatendida por su marido, yo le doy la vacuna. Ah, dale, como el titi. Como el titi. Con todo. Lo que tengo que hacer es darle una inyección intrapiagnosis y se le quita todo. Ay, Dios mío. Porque mira, Betty, mira, Betty, escúchame bien. Tú sabes, tú tienes un problema y yo soy música. Yo te suelo y tú me bailas. Yo soy como un libro, tú me abres y yo te enseño. Yo soy como comida. ¿Tienes hambre? Jártate como tuerca. Oh, ve, esa está buena. Sí, mira, esa está buena. Yo te tengo una palabra que describe todo lo que tú acabas de decir. Y se resume en lo mismo siempre, chillería. Así soy. Oye, ¿y este diván qué hace ahí? Tú sabes, porque esto tú lo pones en una esquinita con poca luz y pones un biombo y yo no tengo que ir ni a los moteles, ¿sabes? Solo trajo el psicólogo. 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 Píjate. Que se yo, lo llamo Ari. Psicólogo. Oh. Bueno. Sammy Love, ¿te puedes sentar aquí un momentito? Pase. Yo te quiero preguntar una cosa que, digo, mira, yo tengo este amigo. Lejano. ¿Lejano? No jodas. Es lejano, sí. Bastante lejano. Pues, este amigo tiene problemas con una jeva. Bueno, realmente son como cinco jevas. Podrían ser más jevas. Entonces, el problema que tiene el amigo mío, que no soy yo, obviamente, es que se le hace difícil como que complacerla a todas a la vez. Se le forma como un revolú en la agenda y... Y usted quiere complacer solo a una. No, no, no. Yo los quiero complacer a todas. A todas a la vez. Claro. A todas. Sí, es una cosa muy buena. Mira. Esto es sencillo. Conviérteme en bagón de tráiler de lo que están usando de salones en las escuelas. Para que los nenes me odien cuando vean las escuelas nuevas y modernas cerradas y clausuradas. O más fácil aún, conviérteme en mapo en una clínica veterinaria. Para estar todo el día mapeando orines de perro enfermo. Está loco. Esta es sencilla. Conviérteme en negocio de la placita. Para que se forme una pelea y no aparezca ningún policía. Mauricio, te veo hoy, fíjate. Estás relajado y contento, ¿verdad? No, estoy bien, de verdad. Sí. Fíjate, yo estoy aquí sentado esperando a que se comuniquen conmigo dos compañías que me están buscando. En busca. Ya, brú. Trabajo, trabajo, trabajo. No, no, la del agua y la luz para cobrarme. Pero es que tú no tienes casa. Ese no es el punto. Además, eso mismo fue lo que les dije. Yo quiero ver cómo me van a cortar la rueda. Oye, ¿y qué es esto? Eso es un diván que trajo el psicólogo porque aquí hay un psicólogo. ¿Un diván? Un diván. ¿Y por qué estamos hablando así? No sé. Ok, pero qué bueno. Porque así cuando yo no tenga dónde dormir, vengo aquí a dormir. Tú nunca tienes dónde dormir. Ese no es el punto. Caramba. ¿Tú sabes qué, Mauricio? Y esto, realmente este diván te puede gustar porque es igualito al que tú tenías en el cuarto de tu casa con tu ex que estaba al lado de la matita de la esquina. Ah, completamente innecesario, fuera de lugar y calentos. Yo te odio tanto, pero tanto, que lo único que te deseo es que seas una mesa de madera y te dé polillas. Y te dé primero en las patas para que te caigas al piso. Permiso, usted es psicólogo, me dijeron. Siéntese. Oiga, ¿cómo está? Bien, bien. Mauricio, encantado. Yo tengo una consulta que quiero hacerle. Resulta que yo tengo este amigo. Lejano. Bien lejano, ¿cómo usted lo sabe? Bien lejano. Bueno, yo ni lo conozco casi. Y el pobrecito tenía una ex esposa que era como flojita de panty. ¿Con todo lo que había adentro? Lo regalaba a menudo con todo lo que tenía adentro. Llegaba a la casa sin panty. Y me cuesta mi amigo. Este amigo lejano. Y este amigo lejano con esa, ¿verdad? Con esa, con esa. Se tuvo que divorciar. Y el juez, él le tiene cierto rencor porque el juez le dijo que con 500 pesos él tenía que vivir. Y con eso tenía que pagar casa. Y luz. Y teléfono. Y la matrícula del colegio de los nenes. Siéntate en el diván. Ajá. Ok. Vea, yo pongo esto por los cuernos, ¿no? Es. Este psicólogo es una chavienda. ¿Me conoce? Déjame acomodarte los cuernos bien. Ajá. ¿Adivinen qué le traje? ¡Cockets! No traje nada, cacho. Porque Linda no me ha comprado los ingredientes para hacer los coques. Además, me tiene con un corricor de lado a lado en casa, mapeando, plegando, limpiando la ventana, limpiando los screens. Estoy explotado, palatado, 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 palatado. Pregando ustedes después. Cogí y eché la ropa a lavar. La eché a secar. Y como yo soy bien loco, me escapé de casa. ¡Uy! Dejé la ropa ahí. Ahí sí. Me escapé. ¿Cuál es la crisis? ¡Un sofá! Carlos, Carlos, es que aquí hay un psicólogo hoy y el psicólogo trajo un sofá. Ay, el psicólogo. Buenas. Carlos Pende Jiménez. Siéntese. Vamos a hacer. Es bueno, es bueno. Siéntese. A ver si ayudo a un amigo mío. Ok. Un amigo mío lejano. Lejano. Pero bien lejano. De Mayagüez allá al otro lado de la isla. Lejano, lejano, lejano. Nada que después, tú sabes, que la mujer es un poco fuerte. Cuando dice un poco fuerte, ¿a qué se refiere? Es como Hall. ¡No! Como Hall. Usted tiene que, a ver si la puede ayudarme a, 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 para que se ablande. Porque, oye, no me deja ver Toy Story, no me deja ver Sin Seno, Si hay Paraíso. Ah, no, 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 no. A mí se me hace que ese amigo, ¿sabe quién es? Usted, papá. Baja la voz. Baja la voz. ¿Es bueno? Está la ley, para la ley, para... Ok. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaba y no las pruebas. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. En la unión está la fuerza, así que pégate, para que sientas el poder. Y vengan para acá, que hay crisis en la unión de los men. Vengan, por favor, muchachos, vengan. Ok. Estamos todos. Estamos todos aquí. Estamos todos aquí. Betty, ¿ah? Betty, para allá, tú no eres de los men, mamita. No puedes estar, Betty. Pero es que él tampoco es de los men. No, 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 yo sí. Le compré uno en el diván. Venga para acá. Venga. Está bien, pues te puedes quedar. Quédate. Yo me voy, yo me despacho yo misma. Ok. ¿Qué pasó? Estamos todos. Ok. Ustedes saben lo que pasó la semana pasada con Luiso, ¿verdad? Pero ustedes saben que Luiso, desde la semana pasada, no me habla, mano. No me dirige la palabra. O sea, ni me puede mirar. Le he llamado, le he dejado un mensaje y nada. No me contenta. Pero es que con toda razón, con toda razón, porque de momento tú te convertiste en su papá por estar jugando a la mamá y al papá con la mamá de Luiso. Bueno, en verdad lo más que jugamos fue a las mamás. Bueno, él tiene razón para estar molesto, tú sabes. Tiene razón para estar molesto porque él pasó de repente de ser tu amigo a ser tu hijo. Es verdad, a nadie le gusta que le hagan chaca-chaca a la mamá. ¡Ni a la él! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué cabello! Me gusta el psicólogo, ¿sabes? Me gusta. Este tipo aquí en Barraco. Pero con las mamás no se juegan. Se juegan, Carlos, se juegan. Lo que pasa es que tú nos conoces mucho de eso. Ok. Yo estoy claro. Carlos, de verdad, estuvo mal de mi parte, pero yo no lo sabía. Ese es mi punto. Yo no lo sabía. Pero para poder arreglar mi relación con Luiso y que no se rompa nuestro grupo de los men, yo traje aquí a mi hermano, aquí, que es psicólogo, para que nos dé terapia, ¿entiendes? A Luiso y a mí para arreglar las cosas. No, y yo ya los conocí a todos. A todos. Y la verdad, cada uno de ustedes necesita ayuda. Es verdad, ellos necesitan mucha ayuda. No, usted, huevón. Ah, yo. Te conoce. Te conoce. Y te conoce. Ahí está Luiso. Ahí está Luiso. Ahí está Luiso. Ahí está Luiso. Yo soy rebueno. Amigo. Amigo. Hola. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amiga. Adiós. No, no, espérate, espérate. Luiso, Luiso, por favor. No. Luiso, por favor. No, no te vayas. No te vayas. Chupín, yo me voy a ir. Tú sabes que las cosas entre yo y Larry no están muy bien. No me siento a gusto con él. Él lo hizo y yo lo sé y quiero, ahora quiero, de verdad, hacer las pases contigo y para que veas que necesitamos ayuda para que nos ayuden a arreglar nuestra relación, trajo un amigo mío psicólogo. Oh, un amigo tuyo psicólogo. Como si yo me fuese a atender con un amigo del psicólogo. Claro que no. Espérate. Claro que no voy a hacer nada de él. Mucho gusto. Claro que sí. Claro que sí. Examíneme completo. Me gustaría. Second, 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 second. Ser venena. Vamos a hacer lo siguiente. Siéntese en el diván. Ah, no pensé que iba a decir otra cosa. Yo también, ¿verdad? Ajá. Sí, ahora fue. Lo importante aquí, ¿sabe qué es? Que me digan cómo se siente. Bueno, pues yo me siento así. Cuando se me duerme una nalga, me siento así. Cuando tengo hemorroides, me siento así. Y así. Salud. Es para ir rompiendo el hielo para que no sea la cosa tan tensa. Bueno, pues sesentámonos. Digo, sentémonos. ¡Ya, ya, ya! Por favor. Bueno. Tú sabes que, Mauricio, yo viéndolos a ellos así sentados en el diván, me acuerda tanto cuando yo lo hacía con tu ex en tu casa. O sea, lo único que yo siempre estaba para arriba y ayer estaba para abajo. ¡Ah! ¡Correctamente innecesario! ¡Fuega del lugar! ¡Qué adentro! Qué lindos recuerdos los tuyos. ¿Tú sabes que yo quisiera tener un recuerdo tuyo también? ¿Sí? ¿Tú sabes esas postalitas con salmos que dan en la funeraria? Yo quiero una de tu funeraria. Papi, yo voy a morir como vivo, enterrando. A ver, ¿podemos concentrarnos un momentico? Sí, sí, sí. Tarde concentrado, pero full a cejato. Está concentradita ahí derecha, derechita. Estamos trabajando con... Un problema serio. ¿Pueden sentarse en el diván? ¿Ah, vosotros también? Sí, sí, hágale. ¿O se quiere sentar en otra? No, no, no. No está bien. Parece que va a resolver todos los problemas a la vez. Es psicólogo, ¿sabes? Yo estoy aquí para que ustedes vuelvan a ser amigos y no tengan más problemas. ¿Estamos? Gracias, Dut. Muy bien. A ver, dígame. ¿Luiso? Y esa boquita de caramelo cutis de seda. ¿Esta boquita de caramelo se quiere decir? No me diga nada, siéntese. A ver, dígame, ¿cómo se siente usted Luiso y usted Mauricio? Yo estoy bien molesto. Fíjese, fíjese, yo no estoy molesto. Yo lo único que quiero es que nade en un río lleno de piraña. Siéntese, güey, bueno. ¿Por qué? Chupín, lo que pasa es que él estuvo con mi mamá y no me gustó esto. No. Oye, pero yo no lo sabía. Ojo y después. Ah, no, después le di un vasito de carrucho, un mamí caliente y ¡guártame esto ahí! Bueno, ¿y ustedes? Bueno, pues este estuvo con mi ex. Está bien, pero yo no lo sabía. ¿Y después? Después no me importó, realmente. Esto está igual de bueno que la novela. ¡Adiós! Ahora muero. Carlos Pendejiménez. ¿Se puede saber qué tú haces aquí? No soy yo, soy un... Carlos, te hice una pregunta. Baja la voz, hay un psicólogo. Hay una persona que no conozco, lo que va a conocer. Aquí resolviendo unos problemas. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. ¡Donde sea es que es! Bien dicho, chicas. ¿Qué terapia estás hablando? ¿Quieres que te lo cuente desde el principio? Ajá, 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 ajá. Era una noche ladrín. ¡Ay, Dios mío! Ya Lari había tenido problemas. ¡Oh, Dios! ¡Por alá! No me dejes repetirlo todo. Mira, avanza y resume. Pero lo que pasa es que recuerda que Lari está haciendo con la mamá de Luis, pero entonces Marisa siempre ha tenido problemas con Sammy. Además, hay un psicólogo y Betty está enchulada de él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué ridículos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ridi! Bien dicho, chicas. Bueno, pues se supone que tú estés en casa lavando mi ropa. ¡A tú, Kitty, Carlos! ¡Mángel lo que hay! ¡Y se supone que tú estés trabajando! ¡A tú, Kitty, linda! ¡Mángel lo que hay! También Lucito, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que decidí darme unas cervecitas con mis amigas después que salí del trabajo. ¿Algún problema? ¡Algún problema, papi! Ella, señor psicólogo, ella es mi esposa linda y ya son sus mejores amigas. ¿De verdad es esposa? Hola. Sí, ella es mi esposa. Ya veo. ¿Se puede sentar con ella en el diván? Es que no cabemos ahí. Se salen todos ahora mismo. ¡Vamos, vamos! ¡Siéntate! Linda. ¿Qué es? Él dijo ahorita que yo lo juego. Esperemos a ver si eso es cierto luego de que nos conozca un poquito más. Bueno, yo viendo todo este pelotero que hay aquí, vamos a hacer una observación. Una observación. Carlos, Carlos. Estoy haciendo una observación. Ay, Dios mío, siéntate. Aparte de ser un huevón. ¿Qué me lo ha dicho? Yo veo que... que el hombre usted lo coge como títeres. ¿Qué? Sí, lo payasea, lo tira para un lado, hace lo que le da la gana con él. Mire, mire, señorita, yo creo que usted es una mujer fuerte. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero de qué usted habla? ¡Que lo manda como se le da la gana! Ah, fuerte yo, fuerte yo, en serio. Sí. Bueno, yo no sé de qué usted habla porque yo soy todo un amor. Yo soy un pedazo de pan. Bueno, y el pan se deja comer la punta dos veces. Exacto, eso pensé. Soy dulce y es un punto, ¿ok? Él sabe muy bien que yo no le digo nunca lo que tiene que decir, ni lo mando, ni nada. Dile que yo no te digo nada. Ella no me dice nada. ¿Dio? Ah, ok. Bueno, volviendo con ustedes... ¿Qué puede mandar a mí lo que usted quiera? ¡Oh, Dios mío! Ya, ya. Ahora hablamos y hacemos cositas. ¡Ok! ¡Oye! Bueno, volviendo con ustedes, ¿qué es lo que más le molestó de Larry? Ay, supi, a mí lo más que me molestó es que él no debió estar con mi supi mamá. Oye, y ya yo le dije que yo no sabía que era su mamá cuando me la comí, ¿entiendes? Y cuando me enteré, para que usted vea, para que usted vea, doctor, cuando me enteré, yo dije que no me la comía más. ¿Y se la volvió a comer? Ni menos. Me la seguía comiendo lo mismo que me estaba comiendo. ¿Y qué? Se la comía. Eso es exactamente lo mismo que yo te dije. No es lo mismo, mi ex será casada. Está bien, pero yo no. Qué graciosos. Son un chiste. Si ustedes pasaran por algo así, ¿qué harían? Bueno, a mí no me va a pasar eso porque mono sabe pa' lo que trepa. Que se atreva. Picaíto, picaíto. Bien. Aquí se trepa otra cosa que no es el mono. Aquí nos desviamos de la conversación concentraditos todos. A ver, vamos otra vez. Luiso, ¿qué fue lo que realmente le molestó, hermano? A mí lo más que me molestó fue que él se estaba ligando a mi mamá y las mamás no se ligan. ¿Y los papás? Este no es el punto. Este no es el punto, chupi. Además, además, yo no quería ver a Larry como otra cosa que no fuese mi amigo. Yo lo veo como amigo y me da problemas verlo como un chupadrastro. Bueno, pero mirando desde el punto de vista que quién te puede llevar a Chinchoro, este que está aquí. ¿Quién te llevó al parque por primera vez? Este que está aquí. ¿Quién te enseñó a vaciar? Este que está aquí. A ver, Mauricio, Mauricio y Sammy, ¿qué fue lo que les molestó? Bueno, francamente, la verdad es que a mí me molestó todo. A mí me molesta todo. ¿Y Carlos? Bueno, me molesta que Linda me mande y que me diga lo que tengo que hacer. Yo no te mando y te digo lo que tienes que hacer. Así que le vas a decir ahora mismo al psicólogo que yo no te mando. Ella no me manda. Ok, no lo manda. Acomódate. 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 Me puede mandar a mí todo lo que quiera. Dios mío, nena, pero ya, recógete. Luiso, Luiso. ¿Cómo se ve usted sin Larry en la vida, hermano? Ay, bueno, yo me veo... Yo... Ay, yo nunca me he pensado así. Es que yo tampoco quiero que se vaya de mi vida porque él siempre ha sido mi amigo. Es que no quiero que se esté comiendo a mi mamá. Pero solo en los fines de semana. Ah, ok. En los fines. ¿Y Mauricio qué? Pues yo me veo... Sí, Sammy, yo me veo feliz. De lo más bien. ¿Y qué eres? ¿Y Carlos? Yo no me veo sin Linda porque yo a Linda la amo. Bueno, pues no te quejes. Quejita, quejita. Ay, puta, que puta. Usted... No me mire así, papá, que usted no tiene remedio. Usted, usted sí, está perdido. Usted no tiene remedio, usted no tiene remedio, usted no tiene remedio, usted no tiene remedio. Y vení para acá, mi amor. Que vos sos mi remedio y vamos a hacer cositas. Vení para acá. Me remedieron, papito. Ya, ya, ya. Muy buena receta. Doctor. Olvídate, Larry, nosotros no nos hace falta ningún psicólogo. No nos hace falta ningún psicólogo. Fíjate, Larry, ahora que lo estoy pensando bien y esto que dijo el psicólogo de ver a las personas y imaginarse uno sin las personas. Yo no pudiese imaginarme sin mis amigos del alma. Así que gracias y te perdono, Larry. Te perdono. Gracias, Luis. Tú eres mi hermano, yo te quiero. Es más, tú eres como un hijo. Eh, eh, eh. No te luzcas. No te estés luciendo. Está bien, pero mira, para que tú veas, yo fui a la tienda y te iba a contar un paso de eso, de que suena música, clarín, clarín. Ah, clarinete. Eso, flivete. Mauricio, hermano, yo quizás nunca te he dicho esto en mi vida, pero de verdad que yo te quiero mucho, hermano. Yo también te quiero, pero bien lejos de mi salto. Linda. ¿Qué es? ¿Qué es? Linda, yo, yo, yo a ti te amo. Ay, Carlos, tú sabes que yo también te amo, pero sabes también que no me gusta la gente de la posa, así que déjala pegadera. Pegajoso, ¿qué? Bueno, pues, ya está todo resuelto. No, todo, no. Con que hablándole mal de mí a extraños, ¿ah? Mira, Carlos Péndez Jiménez, arranca para casa. ¡Rapidito! ¡Rapidito! As woman in the city. ¡Woman in the city! Noche de galanes.